Hola amigos de Glace Televisión, les saluda Álvaro Acosta Pagón, compositor de la ciudad de Barranca Vermeja. Y en ese día tan especial, en ese día tan bonito, donde celebramos el Día de Mamá, les envío un mensaje muy fraternal. A los que tienen a Mamá Viva, hay que abrazarla en el día de hoy, hay que consentirla. Y para aquellos que mamá ya se fue, pues hoy es un momento para recordarla hoy y siempre. Y qué mejor manera que hacerlo a través de una canción. Mi vieja, querida vieja, de mi autoría, hoy se las comparto aquí en Enlace Televisión. ¡Feliz día! Dios les bendiga. Mi vieja, querida vieja, hoy he venido a visitarte. Mi vieja, querida vieja, hoy he venido a visitarte. Te traje una flor de roja, con los bombones, con oración. Traje mi guitarra, para entrenar una canción. ¡A veríz de mi amor! ¡A minecелambo! ¡Jeandám! 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 ¡еловirumpir! investir!